Sus amigos de Grupo Escuela presentando este corrido Soy el JC, dice más o menos así chiquito, márquenle bien Y me salí de la escuela, no había otra manera, quería ayudar Porque en la familia aquí donde sea será prioridad Piscando la uva allá por el campo mucho trabajé Hice mis cuadrillas porque lo que hacía lo hacía muy bien Pero todo cambió cuando encontré el negocio que yo tengo organicé Al mundo del entretenimiento le supe entender Destampando a Don Julio del 70 que me den la mejor mesa Con amigos y con damas te damos hasta mañana porque es lo que me alegra Disfrutándome la paso a cada rato me ven paseando en Las Vegas Por el malecón y el jalocer el tipo y destrampado me miran dando la vuelta Al que mal obra mal le va Soy el JC y digo la verdad Conocidos muchos amigos o pocos es la realidad Aparte de socios el tonis mi amigo y es un hombre leal Sigo hacia adelante, yo tengo dos hijos, mi motivación Trabajo por ellos, saben que yo quiero darles lo mejor Un buen partido de fútbol, la verdad que lo disfruto es mi pasión También soy de calle, me gusta pasearme, ni modo que no Destampando a Don Julio del 70 que me den la mejor mesa Con amigos y con damas te damos hasta mañana porque es lo que me alegra Disfrutándome la paso a cada rato me ven paseando en Las Vegas Por el malecón y el jalocer el tipo y destrampado me miran dando la vuelta Al que mal obra mal le va Soy el JC y digo la verdad